El asambleísta Daniel Mendoza renunció a la coordinación del bloque Alianza País y Aliados tras los problemas internos. El movimiento se fracturó por el fracaso del juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Paul Romero con el reporte. Hace dos días el oficialismo en la asamblea le pidió al legislador Daniel Mendoza que renuncie a la coordinación del bloque Alianza País-Aliados y este jueves lo hizo oficial. A coger la petición del bloque en este caso como tal, entender que hay problemas, entender que hay malestares, entender que hay una clara falta de dirección política y en esa línea pues tomar medidas correctivas y garantizar un proyecto político en beneficio del país. Mendoza no asistió a la votación del juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el voto en contra de su alterna molestó a la bancada morenista que se fraccionó y está debilitada. Según el presidente de la asamblea César Litardo, designarán un nuevo coordinador para reagrupar a los legisladores de este bloque. Hay una bancada de 22 asambleístas, si no recuerdo, que representan aliados, tendrán que ellos reunirse. La intención de la próxima asamblea de Alianza País que se realizará el 29 de febrero es la reestructuración, el cambio de nombres, renovación en las diferentes instancias directivas. Algunos de los aliados piensan en abandonar la coalición. La alternativa está ahí, ha habido posiciones complejas de algunos asambleístas que pertenecen al bloque Alianza País Aliados. Pero también hay otros que en tono conciliador intentan reunificarlo. Trabajar con todos en función de que el Ecuador necesita este último periodo, este último año, reformas importantes para los ciudadanos, hacer una agenda de trabajo. En lo que todos coinciden es que Alianza País es una organización política dispersa, sin rumbo, que camina entre cálculos electorales de sus militantes.